Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, tengo aquí conmigo un montón de productos de maquillaje de una marca que ustedes me piden mucho, que es Shiglam, y todo lo que tengo aquí me lo ha enviado la marca, porque este video es patrocinado por Shiglam, pero de igual manera, y ni siquiera igual que en una reseña, vamos a ser extra estrictos, extra detallados, extra piqui, extra todo, porque con todos los productos que voy a estar utilizando el día de hoy, los vamos a estar examinando con los empaques, la calidad, la aplicación, y los vamos a categorizar si valen la pena y son bastante buenos, o si son muy malos y no valen la pena. Me imagino que también de repente vamos a tener productos justamente en medio, que no es ni lo mejor que he probado, pero tampoco lo peor. Entonces chicos, poniéndonos nuestros lentes y una lupa, vamos a examinar todo esto mientras me hago un maquillaje completito junto con ustedes. Seguramente ustedes no pueden esperar y yo tampoco, así que sin hacerles esta introducción más larga, yo los acerco un poquito y vamos a comenzar. De lo que más tenía ganas de probar es este bálsamo que tengo aquí conmigo. Este es el Shiglam Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm. Oh my God, ese nombre es bastante largo, porque este producto lo había visto en redes sociales, en videitos aquí y allá, y pues todo mundo dice que es bastante bueno. Me han enviado seis tonalidades y también una brocha, y que por cierto, este paquete de PR la verdad es muy lindo chicos, lo siento bastante funcional. Y con una cajita que puede ser usada de diferentes formas, viene incluida esta tarjetita con información acerca del producto, el cual viene en 30 tonalidades, y bueno, ustedes en pantalla estarán viendo todas las promesas que tiene este producto, incluyendo que es de alta cobertura. Dice que es una fórmula que ha adoptado un sistema de aceite en agua, y que tiene una consistencia bastante delgada chicos, esto es algo que no había leído antes y que me parece interesante. En la parte de atrás viene la manera de uso, o al menos el uso sugerido, que puede ser con la mano o con brocha. Todos los productos base me gusta llevarlos con esponja, pero bueno, vamos a hacer un poquito de caso por aquí. Y que como pueden ver, de las 30 tonalidades disponibles, me han mandado estas seis. Entonces aquí tengo más o menos de dónde escoger. De entrada lo que es el empaque me gusta chicos, pareciera ser una marca un poquitito más costosa, y me recuerda un poco a Huda Beauty. Y vean esta espinilla que tengo por acá, vamos a ver el lado positivo, aquí es en donde vamos a probar la alta cobertura. Algunos swatches, este primero de por acá es el tono porcelana, que podemos ver me queda bastante claro. Este siguiente tono de por acá es Fair, que también siento pudiera resultar bastante claro. Uy, sí, de hecho no hay tanta diferencia entre uno y otro, aunque este segundo lo veo un tin más cálido. El tercer tono incluido y, mmm, ok, ya nos vamos acercando a mi tono. Este es Chantilly, porque si los primeros dos los sentí bastante claros y, mmm, ok, sí me empiezo a acercar, pero puedo notar que son bastante similares. Seguimos por aquí con el tono Shell, y quiero que vean cómo con este en particular, el producto como que se concentró muy curioso de un lado, como si se hubiera derretido, y creo que con este tono me pudiera ir. La quinta tonalidad es Nude, y finalmente ya empiezo a ver como una diferencia un poco más clara. Saben que yo estoy más o menos como por aquí. Y el sexto tono que me han enviado, este es Vainilla. Y yo casi me quedé sin espacio aquí, y este es el rango que me han enviado. Definitivamente yo estoy entre estos tonos. Es más, este último siento que también me pudiera ir bien. Lo voy a esparcir un poquitito. Mmm, pudiera ser. Chequen aquí en donde estoy esparciendo estos tonos, y como en esta parte de acá se ve súper blanco, pero acá sí se pierde más con mi piel. Creo que podemos ver perfectamente que mi tono sí está justo por acá. Me voy a ir con el cuarto tono que les estuve mostrando, que es Shell. Y saben que me hubiera gustado tener una que sí fuera mucho más oscura, para poder hacer también de paso contornos. Brocha no es necesariamente mi manera favorita de aplicación, pero vamos a darle oportunidad. ¿Por qué no? Mmm, creo que todavía me hubiera podido ir con un tin más oscura. No me gusta mucho cómo huele esto, chicos. Y tampoco me gusta cómo se está viendo sobre el rostro. Pudiera ser también la aplicación con brocha, pero me voy a ir también con Warm Vanilla, que fue el último que probé. Porque donde me lo fui llevando lo empecé a sentir como medio clarito. Entonces, sobre todo para el perímetro, me voy a ir con este otro. Y vamos a ver si es alta cobertura, y tapa esta espinilla que tengo por acá. Y sí, no me gusta cómo huele. No sé ni siquiera cómo describirlo. Pero vamos a darle una buena oportunidad. Ustedes saben que la aplicación con brocha no me gusta. Así que aquí voy a estar rebotando un poquito la Beauty Blender, integrando. Y creo que fue una buena idea irme con ese tono también. Y me voy a acercar aquí un poco más, chicos. Lo más cerquita que pueda, y que mi cara esté dentro del cuadro. Tampoco me está gustando mucho la textura. Miren, aquí los voy a acercar un poquitito más. No pudiera decir que esto es alta cobertura. Definitivamente no. Y no sé cómo se me figura, como si se estuviera haciendo parches. No sé. Y si le sumamos a todo este asunto de que huele curiosita, pues no. Y cobertura alta, tendría que decirles que tampoco. Una cobertura media, potencialmente media alta sí, pero alta como tal... No. Y esto se me hace súper extraño, porque cuando vi este producto, y considerando todas las reseñas que vi, pensé que me iba a gustar. Ahora, ojo, esto no quiere decir que las otras reseñas estén mal, y yo esté bien, o viceversa. No. Simplemente para mí, y desde mi perspectiva, este producto no es algo que me esté gustando, y que les pudiera recomendar. Entonces, aunque este es un video patrocinado, este primer producto She Glam Skin Flencer Full Coverage Foundation Balm, se lleva un tag. Siguiente producto, y creo que de entre todos, este es con el único que sí tengo una experiencia previa. Este es el She Glam Color Bloom Liquid Blush, que es en la tonalidad Love Cake. Estos rubores, y que también tienen iluminadores, que vienen más o menos en la misma presentación, están por todas las redes sociales, chicos. Creo que se ha vuelto de lo más popular de la marca, y la verdad, sí vienen en unos empaques súper bonitos, y que a la hora de abrir también, el aplicador es una monada. Ya había probado algo así, con la colaboración con Kenya Oz, pero el tono de Kenya, a mí particularmente, me resaltaba muchísimo. Entonces, me gusta la idea de tener ahora, una versión más clarita, para ver qué tal. Pero de entrada, sí, les tengo que decir, que el tono me gusta, me fascina la idea de este aplicador. Tiene como una textura, como si fuera una esponjita, no tanto un aplicador. Y aquí me voy a ir con la blender, dando toquecitos, y subiendo un poquitito, integrando el producto, y quiero que vean qué bonito color. Sobre todo, cuando queremos algo que se note, que siga siendo sutil, pero de igual manera, que no se pierda mucho. Ay no, chicos. Creo que, de lo que he probado, en cuestión de este tipo de rubores, pues sí puedo entender, por qué se ha vuelto un producto, tan popular. Qué bonito está. Aquí no hay mucho que pensarle. El Color Bloom Liquid Blush, se lleva palomita. Esto es algo que sí les puedo recomendar. Fuera de cámaras, me estuve aplicando corrector, polvo para fijar, y también contorno, porque esos productos, no los tengo. Así que ahora, vamos a pasar rápidamente, a este trío, de rubores, que es el Sweet Blush Trio, Sweet Cheeks Blush Trio, de She Glam. Y que como pueden ver, la temática aquí, es este lado, este lado de fresa, que es una temática, honestamente, bastante usada. La hemos visto, en un montonal de marcas, como incorporar comida, particularmente dulces, pasteles, nieve, y demás, con maquillaje. La paletita, así se ve por dentro, es sumamente sencilla. A la hora de que abrimos, es aún más sencilla, chicos. No viene con espejo, tenemos estas tres tonalidades, que van de algo, muy duraznito. El siguiente color, tiene un tin de más café, pero aquí, el que más me gusta, es el tercero. Ustedes en pantalla, estarán viendo esto, más de cerca, también con algunos swatches, para que se den, más o menos, idea. Y creo que si observamos, esto de cerca, me parece que es una buena opción, para mis chicas y chicos, de pieles medias, a bien claritas. Porque este primer rubor, esto no se me va a ver, para nada, pero para chicos, que batallen un poquito, porque son de pieles, bien blanquitas, esto les va a resaltar bien. Y aquí el ejemplo, voy a tomar este primero, y siento que en mi piel, esto va a parecer, más polvo, que otra cosa. Sí chicos, no me resalta nada. Este de en medio, no me gusta tanto, pero este tono, del tercero sí. Y que esta aplicación, en crema, y después con un rubor, en polvo prensado, ustedes saben que es algo, que he estado haciendo, muy seguido. Les pudiera decir, que la pigmentación, de este rubor, es de media a alta. Entonces hay que tener cuidado, aquí a la hora de la aplicación, porque ya siento que aquí, me quedaron un poquitito, más marcadas, y la brocha, apenas si está acariciando, el rostro. Esta es mi brocha, de rubor favorita, es de MAC, de la colección, con Cruella, la 129S, y es un espectáculo, de brocha. Para bajar un poquito, intensidad, voy a rebotar, un poquitito, aquí la Beauty Blender, y creo que este tipo de aplicación, ya siento que me gusta. ¿Cómo pudiéramos categorizar, este trío? Creo que aquí, es un buen ejemplo, de algo que se queda, ni con palomita, ni con tachita, sino justamente, en medio. Esto para mí, es algo más promedio, porque aunque la fórmula, me gusta, el empaque, la verdad es sencillo, pero muy funcional. Estos primeros dos tonos, pues no los voy a utilizar. Entonces, de tener un trío, pues sí me gustaría, al menos aprovechar dos. Yo sé que a veces, cuando compramos, este tipo de productos, pues no todo nos va a quedar, pero que sí nos quede la mayoría, y pues un tercio de esto, es lo único que aprovecharía. Entonces, esto, ni tachita, ni palomita, se queda justamente en medio. En estos momentos, siento que mi rostro, necesita como integrar, todos los productos, que he utilizado, y antes de pasar, al iluminador, me gusta aplicarme, un setting spray, para que también esta parte, al quedar más o menos húmeda, atrape mejor el iluminador, y este quede de infarto. Este es, el She Glam, Press Refresh Setting Spray, y abajito dice, Keeps your makeup fresh, smells like vacation. Pues vamos a ver, si esto es cierto, y huele a vacaciones. Que ya que se están quitando, los climas fresquitos, ya se me está empezando, a antojar mucho, ir a la playa. De entrada, les tengo que decir, que me gusta la idea, de este botecito, y no es una idea, como completamente revolucionaria, solamente un bote normal, lo voltearon, entonces, la parte de abajo, que queda arriba, es curviada, y la parte de abajo, que es justamente la tapa, pues queda plana, y así es como podemos descansar, nuestro producto, y al ver las letras, podemos ver que efectivamente, así es como se guarda esto. Me parece interesante, es un toquecito diferente, que hace el producto divertido, y pues vamos a ver, si esto huele a vacación. Pues huele a coco, un coco me recuerda a la playa, si huele a vacaciones. Lo que estoy notando, aquí rápidamente, es que en la descripción, si dice que es un setting spray, pero en la promesa, en lo que dice, que este producto va a hacer, no dice que lo va a fijar, dice más bien, que lo va a refrescar, entonces, esto es siempre muy importante, ver exactamente, cuál es la promesa del producto, entonces voy a estarme aplicando esto. ¡Uf! El mist, súper finito. Y pues, si huele a coco chicos, no les voy a decir, que es un olor exagerado, pero si se puede percibir, dato importante, porque sé que hay personas, que no disfrutan, de olores en maquillaje. Pongo también, un poquito en mi esponja, y doy unos toquecitos, por todo el rostro, esto me va a ayudar, como, a presionar, todo el producto, que tengo ya, como a prensarlo, y va a durar muchísimo mejor. Que este truquito me fascina, esto lo aprendí de Huda Beauty, que en su cuenta de Instagram, hizo esta recomendación, lo empecé a hacer, y vaya que sí me cambió la forma, de usar los setting sprays. Ah, creo decirles, que este es un producto, que pudiera recomendar, siempre y cuando, estemos pensando, que es para refrescar, y para integrar el maquillaje. En estos momentos, no les pudiera decir, que tanto extiende el uso, porque tendría que usar, este mismo producto, con otro maquillaje, con el cual yo tengo, más experiencia. Entonces, en primeras impresiones, y recordando, para refrescar el maquillaje, sí, vamos a darle una palomita. Y ahora sí chicos, al iluminador. Esto que tengo aquí, es el Chroma Zone, Multi Chrome Highlighter. Entonces, esto no es duochrome, o trío, sino multi chrome. Entonces, tenemos que ver, si realmente, esto tiene tantos cambios, de color. De entrada, sí les tengo que decir, que me gusta el compacto. Siento que es efectivo, es bonito, llamativo también. Y el cambio aquí, a ver, vamos a hacer un swatch. Pues alcanzo a ver verde, rosa un poquito. A lo mejor algo de morado. Pues sí, sí alcanzo a ver diferentes cambios. Lo que sí me llama la atención, es que lo siento ligerito, y creo que eso ustedes lo pueden ver en el swatch. ¿Saben que cuando hice el swatch, sentí que esto no me iba a gustar mucho? Pero por la misma naturaleza del producto, que pudiera resultar algo escandaloso, no lo es tanto. Oigan, esto es bonito, es lindo. Eso sí, para personas que estaban esperando, algo mega cromático, que fuera súper intenso, que se viera desde bien lejos, algo hiperfoco, llevado a la sexta potencia, bueno, algo así no es, pero es bonito de entrada. Oigan, pues sí me gusta, que como les dije, no pensé que me fuera a gustar. Ok, llevo un poquito en la punta de la nariz, y también en Cupid's Bow. Aquí más de cerquita, como sabemos, los iluminadores van a alborotar textura. Esto es algo inevitable, es simplemente la naturaleza del producto, pero de entre todo, pues no alborota mucho, y tiene unos cambios de luz, súper bonitos. Ahora, ¿se ve cromático sobre la piel? No estoy tan segura. Tendría que a lo mejor examinar, en diferentes luces. De entrada, les tendría que decir, que lo siento más tirando la rosita, al menos así es como se ve sobre la piel, pero de que me terminó gustando más, de lo que pensé, eso es innegable. A ver, vamos a ver cómo se ve un poquito, aún más difuso. Pues sí chicos, es bonito. Vaya sorpresa. Al Chroma Zone de She Glam, le vamos a poner palomita. Se merece la recomendación. Terminando con el rostro, vamos a pasar ahora a los ojos, que She Glam tiene esta colección, que se llama Sunday Picnic, y que de esta colección, tengo la paleta de sombras, y los aceititos para los labios, que van a estar ustedes viendo más adelante. Esta es la She Glam Sunday Picnic Eyeshadow Spread, y que de la última vez, que estuve probando productos de She Glam, ahorita, sí puedo ver cómo han mejorado mucho, sus empaques, las presentaciones. Esto es muy similar, no les voy a decir que igual, porque no, la calidad de Colourpop en empaques, es superior, pero sí puedo ver cómo se empieza a acercar, a este tipo de empaques, que se sienten súper lujosos y lindos. Con la paleta en mano, me llama mucho la atención, este detalle de por acá, porque es un pedacito, como de encaje, y honestamente, no sé cómo me siento con esto, chicos, porque no sé, no sé si le agrega al empaque, o le resta, porque es un detalle medio raro, pero bueno, es un detalle que ahí está, esta paleta tampoco viene con espejo, en la parte interior, solamente viene el nombre, que es Sunday Picnic. Las sombras, tenemos un poquito de todo, empezando de lo más clarito, a lo más oscuro, pero sí, esta paleta la veo bien cargadita, hacia los lados más claritos, porque sombras de transición, tenemos todas estas, y sombras un poco más oscuras, pues en realidad, solamente tenemos estas dos, y me enfocaría más en decir esta. En pantalla, para que vean más de cerca, ustedes tendrán acercamientos, algo que me gusta de la paleta, también, son los detalles de los prensados, creo que me parecen bastante lindos, también van a estar viendo swatches, tenemos aquí ocho tonalidades, que como les digo, estos tonos están muy inclinados, al lado más clarito, pero sí tenemos una diferencia, más en terminados, no necesariamente, llegamos a tener metálicos, pero sí tenemos unos shimmers, muy bonitos, y obviamente, los tradicionales mate, y pues esta no es una paleta, con la cual se pueda hacer mucho, porque les repito, tenemos demasiadas sombras, de transición, pero todas muy claritas, que apenas, si se me van a notar, voy a tomar aquí, biscuit, y me voy a estar apoyando, también de Dawn, como para así, ir creando un degradado, estoy utilizando biscuit, aquí solito, para ver exactamente, qué hace, y la pigmentación de entrada, obviamente, aún tengo que jugar, más con estas sombras, me parece muy suave, siento que esto, se está difuminando, muy fácil, pero no estoy muy segura, si se está difuminando, o se está esfumando, en la nada, tomé Dawn, que fue la que les dije, que iba a usar, para ayudarme, y con esto, trato de ahumar un poquito, porque siento que, si me voy con esta de por acá, que se llama Basque, o Tea Cake, estas casi no se me van a notar, entonces mejor me voy con estas, y empiezo a subir, un poquitito, como las ven ustedes, si las siento muy claritas, tomemos ahora, lo más oscuro, que nos ofrece, esta paleta, que es Dusk, y vamos a posicionar, por aquí, ya he tomado producto, dos veces, tres veces, cuatro veces, para lograr, esta intensidad, ok, lo volvemos a hacer, de este lado, una vez, dos veces, tres veces, creo que aquí, tomé más producto, en una de las tomas, y honestamente chicos, pudiéramos decir, ay, es una paletita, café mona, pero, no sé, siento que no, me está llenando mucho, me fui al sitio, para rápidamente, ver los precios, esta paletita, cuesta siete dólares, entonces pudiéramos decir, bueno, pero la verdad, es bastante económica, no sé, y eso que ni siquiera, he tomado tantas tonalidades, no siento como que, me esté gustando mucho, voy a tomar RSVP, y esta la voy a ir presionando, sobre mi párpado móvil, y siento que agrega, ahí unas chispitas monas, siento que si vemos, esta sombra, más desde el punto de vista, que es un topper, creo que nos pudiera gustar más, no necesariamente, así tal cual, como una sombra, sino como un topper, algo que pones encima, para agregar dimensión, y brillo, y lo que no alcancé, a posicionar bien con mi dedo, lo hago con una brocha, que estas brochas, hagan de cuenta, que tienen como la forma, de un dedito, solo que se pueden maniobrar mejor, me regreso aquí, a difuminar hacia afuera, siento que el café de este lado, lo perdí un poquito, por último, voy a tomar, un poquitito de Sun Bean, que por cierto, este prensado, este diseño, se me hizo súper bonito, y delicado, y nada más, un poquitito, lo voy a llevar, en esta parte de aquí, de la ceja, aunque siento que, casi no se nota, pareciera como que, no traigo nada, no se nota mucho, que digamos, ok, aquí si se notó, un poquitito más, y una vez terminado, este look, no sé cómo me siento, con esta paleta chicos, porque siento que, hay cosas, muchísimo mejores, pero empiezo, a considerar, el factor precio, y pues si, es muy accesible, aunque pienso, por el número de sombras, que no voy a utilizar tanto, y por algunas otras, que me faltan, a lo mejor, puedo gastar, un par de dólares más, en una paleta, de otra marca, algo que me acomode mejor, no lo sé chicos, entonces, con esta paleta, me siento justamente, en medio, ni lo mejor, ni lo peor, solamente, algo promedio, algo que definitivamente, ha estado, muy en tendencia, en la industria cosmética, son las sombras líquidas, y aquí tenemos, este trío, que se llama, Stary Wish, Liquid Eyeshadow Trio, que tenemos, exactamente, lo que se necesita, sobre todo, cuando estamos hablando, de metálicos, tenemos un dorado, un dorado rosado, y también, un plateado, el empaque, la verdad, bastante mono, muy funcional, ustedes, aquí en pantalla, van a estar viendo, conmigo, unos swatches, lo que les puedo decir, de estos swatches, y espero que ustedes, alcancen a captar, lo mismo que yo, es que la fórmula, es exageradamente finita, y no necesariamente, tenemos ahí, gran opacidad, de hecho, el tercero, este plateado, apenas si se nota, esto parece, más como un gloss de labios, que algo que me llevaría, a los ojos, esto siento, que no se nota, para nada, pues de hecho, con este look, yo quería dar, como un toque, en plata, y no sé que tanto, esto se vaya a notar, entonces, haciendo los dos primeros, del lado, vamos a ver, si esto me agrega, en realidad, algo, voy a estar poniendo, aquí, unas chispitas, y obviamente, esto se siente, húmedo, a la hora, de hacer el contacto, pero, pero pues, siento que nada más, yo sé, que estoy aplicando, algo ahí chicos, si hay un poquito, de perlita reflectiva, miren, lo voy a llevar, aquí abajo, pero no, no chicos, he probado, muchísimas, otras cosas, también dentro, de la gama, económica, y esto, es un líquido, con unas cuantas, chispitas, me parece, una fórmula, que esperaría, más de un gloss, que de una sombra líquida, entonces, no, esto tenemos, que decir, que tache, de los siguientes, dos productos, le tengo, mucha fe, a uno de ellos, y el otro, me da un poquitito, de miedo, este siendo, el All Eyes On You, Eyelash Glue Liner, porque, en realidad, no soy muy fan, de probar, diferentes productos, en cuestión, de pegamento, para las pestañas, porque ustedes saben, que soy alérgica, a látex, y me empieza, a causar, cierta reacción, entonces, aquí estoy tratando, de leer, si esto es, libre de látex, o no, estoy leyendo, los ingredientes, y pues, no dice ser, libre de látex, pero el látex, no está listado, en los ingredientes, entonces, vamos a hacer, aquí, un pequeño experimento, saco el producto, oigan, ¿ya vieron esto? ¿Qué producto, tan más interesante, en cuestión, de empaque? ¿Saben qué pensé? Que a lo mejor, era un tubito, que venía ya todo, apachurrado, y se dobló, pero no, es completamente firme, esto está así, ¿cómo funciona? Oh, está, ok, queda así, la brochita, en lo que vemos, las pestañas, voy a estar haciendo, aquí, una prueba, como de alergia, entonces, me voy a poner, un poco en la mano, que de yo ponerme un pegamento, con látex, empiezo a tener, cierta reacción, me pica, me pueden llegar, hasta salir unas bolitas, ahí medias extrañas, y nada más, por no dejar, voy a hacer, un pequeño trazo, como por aquí, algo pequeñito, a ver si, realmente, es libre de látex, no sé si esta sea, una genial idea, pero fue lo único, que se me ocurrió, en el momento, lo que si me emociona, mucho probar, es este juego, de pestañas, para comenzar, tenemos un montón, de pares, este es el, All the Lashes, Eight Pairs, False Eyelash Set, y tenemos, un poquitito, de todo, vemos aquí, que tenemos, algunas esquinitas, unas más largas, que otras, tenemos cierto, rango medio, unas bastante tupidas, y estas de por acá, son de las que tienen, como maripositas, que tanto, estuve viendo, en redes sociales, que mucha gente, también trataba, de recrearlas, con cositas, que ya se tienen, en casa, y no me había percatado, que estas de por acá, ah, aquí en contraste, con mi cabello, estas de por acá, alcanzan a notar, que las puntas, son rosas, y pues, por qué no, vamos a jugar, un poquito, estas no van a ser, las que voy a usar, pero quiero que todos, veamos más o menos, cómo se ven, empotradas, entonces, las voy a poner aquí, que tendría que cortar, exceso, porque si vienen, bastante largas, cortaría aproximadamente, uy, creo que me llevaría, la mariposita amarilla, vean nada más, si tenemos que decir, que es algo divertido, y para un maquillaje, que esté, súper, súper, me está empezando, a picar, en la mano, no me hizo reacción, pero acá, siento como que me pica, creo que no vamos a usar, ese pegamento, de repente, empecé a sentir, como que me estaba ardiendo, entonces, creo que lo más seguro, será, no usar ese pegamento, les quiero mostrar, también, estas otras pestañas, que tienen las puntitas rosas, que como les digo, no las voy a estar, aplicando por completo, pero, cortaría, yo creo que todo esto, hacia afuera, y puestas, no se nota tanto, aquí estoy haciendo, unos movimientos, y unas caras, súper raras, pero lo que quiero, es que ustedes, les alcancen, alcancen a apreciar, pero bueno, más o menos, se dan idea, aquí ya ando pateando, la cámara, las pestañas, que voy a estar utilizando, en esta ocasión, son estas, que son súper chiquitas, no pudiéramos decir, que son esquinas, siento que, saben que viéndolas, una vez fuera, estas son más esquinas, estas son como que, más dos tercios, sí, me voy a estar aplicando, estas, pero con mi pegamento regular, otra cosa, a mencionarles, es que estas pestañas, no son muy delicadas, porque últimamente, he notado, hay ciertos tipos, de pestañas, que son delicadísimas, y en donde, tú las jalas, y no tienes mucho cuidado, se te vienen los pelitos, o se maltratan mucho, siento que estos estilos, son como más, todo terreno, y aún no me la pego, pero, ahí se dan más o menos, una idea, solamente, está sobrepuesta, de cómo se ve, esta pestañita, muy bonitas, bastante naturales, este kit me gusta, porque nos da, un poquitito de todo, me las voy a poner, fuera de cámaras, Rimmel, y regreso, y así chicos, es como se ven, estas pestañas postizas, ya perfectamente puestas, con el pegamento seco, han pasado aproximadamente, unos 20 minutos, y aquí algo, que me llama la atención, primero, es que no tuve, como que una reacción, alérgica severa, digámoslo así, solamente, esa sensación en el ojo, los ojos, y nuestra piel alrededor, es muchísimo más sensible, pero, algo que, me llama la atención, es que esto, sigue estando pegajoso, no sé si se escucha, en el micrófono, pero ahí van a poder, alcanzar a ver, como que este pegamento, no seca del todo, porque 20 minutos después, ya podíamos esperar, que el pegamento, estuviera perfectamente seco, pero no, entonces, a este producto, aunque el empaque, me parece maravilloso, algo bastante original, le tenemos que dar, una tachita, esto se va, a los productos, que no podemos recomendar, pero, lo que si se lleva la palomita, son las pestañas, las pestañas, me parecen interesantes, sobre todo, porque tenemos, un muy buen rango, de largos, de que tan tupidas son, y hasta tenemos, estos toques divertidos, por acá, así que las pestañas postizas, definitivamente, palomita, ahora, ya para terminar, y para cerrar, este video, y regresando, a esta colección, que se llama, Sunday Picnic, que es la misma colección, que vimos, en la paleta de sombras, aquí tenemos, este trío, que no son glosses, estos son los, Layer Cake Lip Oil Set, que son unos aceititos, labiales, que están, súper de moda, lo que más me llama, la atención, es que aquí tenemos, dos fórmulas regulares, y de repente, tenemos, esta otra, que es más como si fuera, un gloss, porque tenemos, perlita reflectiva, usualmente, lo que vemos, es que sean transparentes, y aquí alcanzo, a ver, un aplicador gigante, como en productos, que hemos visto, en otros productos, de precios, más elevados, ustedes saben, que me fascinan, los productos, para labios, que tienen, perlita reflectiva, entonces, por eso, me voy a ir con este, y vean, este aplicador tremendo, me recuerda, un poquitito, a los aceititos, de Dior, y tal cual, como estos aceititos, y a diferencia, de los glosses, la fórmula, es más suavecita, más ligera, no pesa tanto, lo que sí, es que obviamente, la tenemos que retocar, más frecuentemente, porque se va en la nada, estos aceites, no están diseñados, para darnos mucho color, solamente, un poquitito, y es justamente, lo que tengo aquí, y que rápidamente, le voy a echar un ojito, a las otras fórmulas, ustedes van a notar, que esto es, completamente transparente, este segundo, de por acá, que me imaginaría, que me daría, un tincito rojo, pues en realidad, una cosita de nada, el primero, es completamente transparente, el segundo, me da, un tin rojo, casi imperceptible, y este tercero, pues también, es casi transparente, pero me da, esta perlita, que agrega, a todo este brillo, como dirían ustedes, que deberíamos, de calificar, este trío, la verdad, es que no estoy, muy impresionada, pero en realidad, no siento, como que haya, algo negativo, acerca de este producto, entonces, con algo así, me quedaría, como que, en medio, no algo, que les pudiera, recomendar, de si, vayan y comprenlo, son geniales, pero tampoco, algo, con lo cual, tenga, algo, en contra, que no me haya gustado, simplemente, siento, que es un producto, bastante promedio, pero con esto, terminamos, este video, pasemos rápidamente, a las poses, de Viri Vlogger, y pensamientos finales, pensamientos finales, chicos, y para cerrar, este video, en pantalla, ustedes verán, lo que podemos decir, es la puntuación final, cuántos productos, se llevaron su palomita, que realmente, los podemos recomendar, desde estas primeras impresiones, cuántos productos, se llevaron su tache, porque no nos gustaron, no siento, que es algo, que volvería a usar, y obviamente, algo que no puedo recomendar, y cuántos productos, se quedaron en medio, como que, meh, ni para un lado, ni para el otro, si nosotros, vemos estos números, creo que estuvo, bastante balanceado, muy parejo, diríamos, y pues, la marca Chiclam, es una que ha crecido, bastante rápido, que ustedes, me mencionan muchísimo, en comentarios, y también, cuando me dan, ideas de videos, y aunque este es un video, patrocinado, me fascina, que me hayan dado, la libertad, no solamente, de elegir, buenos productos, para poderles presentar, no, sino de que, entre todo, lo que me mandaron, es, usa lo que quieras, y di realmente, lo que piensas, es más, pon hasta los productos, que no te gustan, entonces, esta libertad creativa, la verdad, me parece fabulosa, porque podemos resaltar, que ninguna marca, es perfecta, pero dentro de todas las marcas, vamos a encontrar, algunos tesoros, que valen la pena, considerar, pero bueno, si ustedes disfrutaron, de esta temática de video, y quieren ver más, no se les olvide, darle manita arriba, y dejarme un comentario, que les gustó, este tipo de videos, y que quieren ver más, y si no se han suscrito, que están esperando, piquen allá abajito, para que estén suscritos, al canal, con la campanita prendida, para que les llegue notificación, aunque ustedes saben, que YouTube es de ganas, a veces avisa, y a veces no, con campanita, o sin campanita, nosotros subimos videos nuevos, a este canal, todos los martes, los viernes, y los domingos, 3 de la tarde, hora del centro, los quiero un montón chicos, cuídense, bye, bye,